Hace unas semanas, lamentablemente, el padecimiento mundial se llevaba al patriarca de la familia Mejía. A los pocos días después, su hijo, el reconocido y querido actor Rodrigo Mejía, también perdía la vida. Ahora es el hermano de Liz Frión, el director de Asymmetrics y colaborador de MBS, quien ha compartido su particular conflicto con este padecimiento. El malestar más grande para Salvador Mejía, hijo, no es otro más que estar alejado de su familia. Él no los ha podido ver desde hace más de un mes. Esta semana, por fin cumplía su sueño de volver a ver a su esposa. Él lo hacía súper emocionado, pero lo estaba haciendo detrás de una ventana de su carro. Él aún está en aislamiento, por lo que no se pudo ni siquiera acercar a darle un beso en la mejilla. A través de redes sociales, Salvador Mejía mencionó, Salí de mi casa hace 30 días para ir por los cuerpos de mi padre y de mi hermano. Hoy finalmente puedo ver a mi esposa, por unos minutos desde mi carro, antes de aislarme por unos días. Este malestar nos afecta a diferentes niveles. Como bien indica en su mensaje, este padecimiento no solamente le hace mal al cuerpo, no solamente lo afecta físicamente, sino que también rompe el corazón y afecta el sentir de la persona. En el caso de Salvador Mejía, la separación de su familia es para evitar que los contagie. Y es esta separación lo cual lo tiene muy, muy triste. Él les está demostrando su cariño, alejándose de ellos. Él tiene que seguir en aislamiento antes de volver a abrazarlos, besarlos. El padecimiento mundial le quitó a dos de sus seres más queridos. Una tristeza que ni siquiera puede compartir con su esposa. Su pérdida la lleva en soledad, contando los días para volver a ver a su esposa, abrazarla, besarla, poder llorar en su hombro. Que lo pueda acompañar en estos momentos tan difíciles y tristes. Al darse a conocer este mensaje, los internautas llenaron sus redes sociales de miles y miles de mensajes de apoyo y cariño, demostrándole que ellos están con él a la distancia. Después de que Rodrigo Mejía partió de este mundo, Salvador quiso compartir en su cuenta el siguiente mensaje. Con profunda tristeza les comparto que tanto mi padre, don Salvador Mejía, como mi hermano Rodrigo Mejía, perdieron la vida. Las palabras repletas de amor serán un buen comienzo para sanar nuestros corazones y comenzar a reconstruir nuestra familia. Durante este tiempo, Salvador Mejía se había mantenido muy optimista. Hace un mes, Salvador Mejía se encontraba muy optimista sobre el diagnóstico de su hermano. Incluso el pasado 9 de febrero, comentó que Rodrigo seguía buscando sobrevivir a este malestar. A finales de enero pasado, el hermano del actor, quiso relatar una historia que en su momento les dio mucha gracia. Y que ahora es un momento que estará en su mente para toda la vida. Esto ocurrió cuando Rodrigo ya estaba internado. Desde el hospital, él les pudo hacer una videollamada. Salvador le pasó el teléfono a su mamá y ella sonriendo comenzó a decirle a Rodrigo que le pusiera todo el corazón para salir adelante. Para reafirmar su dicho, ella agarró la chancla y le advirtió, tienes que ponerte bien sí o sí, tienes que salir de esta, no te puedes dejar vencer. El periodista contó esta historia con mucha tristeza, ya que como él mismo nos informó, Rodrigo lamentablemente perdió la vida. Salvador quiso agregar que él, sea como sea, va a reconstruir a su familia, despidiendo desde su cuenta a su papá y a su hermano. La esposa de Rodrigo Mejía, Gaby Crasus, tampoco la está pasando muy bien. Desde su cuenta de Instagram, ella compartió algunas fotografías de momentos tan hermosos que vivió, contando el malestar que siente por haber perdido al padre de sus hijos. A pesar de que son momentos tan difíciles en los que uno a veces no sabe ni qué decir, nosotros queremos mandarle todo nuestro apoyo, nuestras fuerzas y condolencias a la familia Mejía. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video y no te vayas sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo, al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto.